Bueno, y en tal para cual tenemos un invitado súper especial, de hecho internacional, que nos acompaña y que vamos a conocer un poco más de él. Él es Giovanni Falchetti. Bienvenido, Giovanni. ¿Cómo se trata el Salvador? Muy bien, muy contento de estar con el seguidor haciendo esta campaña promocional. La verdad es que muy feliz por el recibimiento, no solamente de la televisión, también los medios radiales, la prensa escrita. Me ha tratado muy bien y feliz como y orgulloso, ¿no? Como chileno, de poder estar acá en Centroamérica haciendo esta gira preciosa que me ha tratado tan bien. Bueno, a ver, tú sos chileno, pero vivís en México y ahí has comenzado, o sea, a expandirte a Centroamérica. Bueno, comencé en Chile, muy pequeñito, en el programa Sao Gigante, con Don Francisco en el Clan Infantil. Ahí bailaba, cantaba y conversaba junto a Don Francisco. Después tuve la experiencia maravillosa de hacer coro de una de las grandes cantantes chilenas, como es Miriam Hernández. Sí. Estuve con ella en el Festival de Viña del Mar, hizo una gira por varios países de Sudamérica. Después estuve en un reality show, el primero de mi país, tocando las estrellas, ocupé el segundo lugar. Mucha popularidad y firmé el contrato con SUNY Music, saco un disco. Y este disco, Elena, tuve la suerte de ser reeditado en México y ahí comienza mi aventura con este país, que me ha tratado tan bien. Ha sido una carrera, obviamente, ascendente. No ha sido fácil, no ha sido fortuito, pero ha sido un país que me ha recibido muy bien. Me ha dado mucho apoyo, mucho reconocimiento también. Y la verdad es que muy contento. Y de alguna forma, Elena, responsable de esta proyección a Centroamérica es por México. Claro, es que México es la cuna de los artistas, ¿verdad? Ahora, ese es el cuarto disco ya. Es una carrera bastante larga porque hacer un disco no es fácil, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Sobre todo hoy en día que hay tantos cantantes, tan buenos cantantes que nacen de reality, de programa. Y creo que mantenerse es un gran logro. Y sobre todo, venir de un país tan lejano de Chile también tiene su mérito. Estamos tan lejos, además. No, pero mira, aquí tenemos buena comunidad chilena. Yo sé, yo sé. Y nos caen bien los chilenos. Eso es importante. Ahora, me gustaría que nos hables un poco de tu outfit, de tu look, porque aquí nosotros... ¿Qué le pasa, chileno? Bueno, todos estos personajes están queriendo optar por tu moda, pero contanos, por favor, el concepto. Eso es una falda escocesa muy preciosa, pero... Bueno, básicamente, Elena, este look de Sin Miedo, básicamente va relacionado con el concepto del disco. La canción Sin Miedo habla de vivir tu vida, no importa el que dirán, sé feliz. Y yo quise, en cierta forma, demostrar en cuanto a imagen, un poco eso, atreverse. Y qué mejor que usar una falda, obviamente una prenda de vestir, que en América para nada común en el sexo masculino. Pero sí, mucha gente como tú, como mucha gente lo relaciona con Escocia o con los romanos, ¿te acuerdas también? Sí, claro. Que usaban falda. Claro. Y la verdad que ha sido un look que ha llamado mucho la atención. Es un look muy cómodo. Lo más difícil es sentarse. Ajá. Porque ustedes los hombres se sientan así. Eso es lo más complicado, la sentada. Pero muy, muy fresquito. Y sobre todo con este clima, de verdad, señores, atrévanse, porque de verdad que es muy cómodo. No, y déjame decirte que te ves guapísimo. Mucha madre. Guapísimo. Aquí, todos estos hombres, Evo Morales. Venga, don Evo. Venga, por favor. Don Evo. El nuevo look. Dice de que, ajá, que cuánto cuesta una falda esa. A usted le quedaría bonito, don Evo. Mire. ¿Verdad? Sí, no sé. No, porque tiene buenas piernas. Pero yo le puedo prestar, yo después le puedo prestar otra falda. Mejor. Sí, sí, sí. Gracias, don Evo. Es que este, él es el modelo más exótico que tenemos. Y más cercano también a tu, a tu chile. Oye, yo quiero, yo quiero darle un besito. Puede ser que me venga a saludar. A la señora. Sí. Es más guapa, es más guapa en vivo de lo que se ve en televisión. Yo no puedo creer que esta señora todavía levante polvos. Pues se extrañaría de las grandes polvarelas. Le presento a Giovanni, quiere conocerla. Muchas gracias. Un besito. Ay, carajo. Un placer, un placer. Me encanta su falda cabalada. Estilo, este, ¿cómo se llama? Escocés. Escocés. ¿Y usted cómo es europea? Claro, yo directamente dije, niña, más las levitas aquí. Claro, el accesorio, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, bueno, ya te lo presenté. Obviamente que eso le luce a gente con piernas bonitas, los que tienen patas de peretete, no, no. Sí, no, no, no. Por ejemplo, al tic de paso, o sea, le quedaría horroroso. Espantosísimo. Más cortita, dice. Si a él le gusta Mimi. Ajá, al gordo Maxi, porque tiene piernas rollizas. Se vería como que estruco tú con fan. Gracias, Neatula. Bueno, te dejamos, Giovanni, porque nos vas a interpretar el tema Sin Miedo. Sin Miedo, Sin Miedo. La última producción musical que se ha convertido en un éxito en todo Centroamérica, aquí en El Salvador, con todo mi cariño, para todos ustedes que están en casa. Bueno, fuerte el aplauso para Giovanni Falchetti. Hoy te quiero decir que la vida es muy corta. Y hay que vivir. No, no mires atrás, que si juzgan y escuchas, no avanzarás. Sé que duele admitir que en momentos amargos has de vivir, pero no, no puedes frenar tu voluntad. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo de vivir tu libertad. Sigue el deseo de tener tu identidad. No te detengas. No te detengas. Que solo tú no estás. No sufras más. No tengas miedo. No tengas miedo. Atrévete a cambiar y vive el momento. No tengas miedo. Que la vida se nos va. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Por quien eres y sientes en tu interior. Solo sé y debes confiar. Y aferrarte a la vida. Y continuar y sentir que estás aquí. Y ser feliz. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. De vivir tu libertad. Sigue el deseo. Sigue el deseo. De tener tu identidad. No te detengas. No te detengas. Que solo tú no estás. No sufras más. Porque ya me cansé. Que me digan qué hacer. Discusión en mi forma de ser. Que es difícil creer. Que este mundo es tan cruel. Si te dejas vencer y perder. No tengas miedo. De vivir tu libertad. Sigue el deseo. De tener tu identidad. No te detengas. Solo tú no estás. No sufras más. No tengas miedo. No tengas miedo. Atrévete a cambiar. Vive el momento. Que la vida se nos va. No te detengas. Que solo tú no estás. No sufras más. No sufras más. Y atrévete.